buenas buenas cómo estamos bueno en este vídeo les voy a mostrar el linktree en notion que armé para poder registrar todas las redes sociales algunos trabajos que tengamos y bueno contenido al respecto más que nada se los quiero mostrar porque el sábado o sea hoy es lunes hace dos días lo compartí en twitter y la verdad que gustó bastante tuvo varios comentarios y buena repercusión entonces pues al día siguiente lo subía subí la plantilla para que cada uno la pueda completar acá y también la verdad que le fue bastante bien le gustó bastante entonces bueno les comparto la plantilla ustedes y más o menos les explico cómo la pueden usar en este caso bueno el template que yo hice es este acá voy a mostrar cómo lo armé para mí bien acá tengo las dos fotos que me representan una es la de tomás notion y bueno otra es la mía que esto lo armé con canva la portada después acá tengo mi nombre acá tengo una breve descripción que sería ayuda a empresas a duplicar sus resultados con notion acá tengo redes sociales que lo que hice fue como armar cuadraditos de texto que se llaman call outs barra call outs para insertarlos que por ejemplo si yo apretó acá me abre mi youtube siempre toca mi twitter mi link de internet en tik tok y acá está para copiar el mail si alguien me quiere mandar un mail pues acá tengo más contenido que sería si apretas acá te lleva a donde yo tengo los templates publicados para descargar gratis para cualquier persona acá tengo hilos y post que son los distintos hilos que yo fui armando en twitter para poder leerlos por ejemplo este cómo gestionar mis finanzas personales continue reading que abre acá el hilo en formato blog lo pongamos para poder leerlo bien y después acá tengo bueno un episodio de podcast aprendiendo en el camino que tiene unos chicos de twitter el podcast la verdad que está buenísimo y nada hicimos un capítulo ahí y acá lo junté para poder tenerlo a mano así que si quieren escúchenlo y acá tengo puse portfolio y puse trabajos realizados el último mes y acá armé con una gallery view los trabajos que hice durante el último mes para bueno distintas personas y empresas en este caso por ejemplo apretando en alguno lo enlace acá entonces yo aprieto a cabo directamente a la plantilla que yo mismo creé para poder mostrarla digamos y en este caso sería esta bueno y lo mismo con los demás ejemplos y también en algunos tengo una breve descripción de los objetivos por ejemplo los objetivos que había que hacer y cómo lo fui llevando a cabo esto sería básicamente la parte del portfolio es bastante sencillo pero está bueno para tener redes sociales y contenido porque más que nada para la gente que está en twitter por ejemplo programadores o diferentes este esclavar de contenido está bueno tener en un linktree una parte del portfolio que quizás con el linktree básico digamos la página linktree no por ejemplo acá linktree yo antes tenía este pero claro no podía mostrar mis trabajos en cambio de la otra forma no sé si estoy hablando con un nuevo cliente le digo te paso mi linktree para que pueda ver por ejemplo los trabajos que hice durante el último mes y todas mis redes así que nada yo en el link de este vídeo abajo en la parte de la descripción voy a dejar esta plantilla que haciendo click la pueden duplicar es gratis para que ustedes mismos completen su nombre su apellido acá abre descripción de su trabajo sus redes acá puse tenés que pegar sobre cada texto el link de cada red social y borrar los cuadros de las redes que no tengas por ejemplo yo no tenía twitch entonces esto lo borro y acá por ejemplo mi twitter por ejemplo este es el link de mi twitter aprieto acá selecciono twitter y pongo control v listo y ya me queda enlazado lo voy a sacar obvio y después acá el portfolio pone new y se van armando cada uno su portfolio y acá contenido adicional si quieren agregar algo y nada poniendo duplicate que les va a aparecer acá arriba ya se lo descargan y lo personalizan a su gusto así que ustedes también pueden tener este link trick si lo llegan a hacer y lo quieren compartir en sus redes sociales si quieren me mencionan y nada yo paso por ahí y les comento algo así voy viendo cómo les va quedando espero que lo disfruten un saludo denle like y suscríbanse al vídeo nos vemos chau